vive radio son las ocho de la mañana Valladolid noventa y nueve punto nueve este fue el sonido de una jornada histórica en la que agricultores y ganaderos se echaron a la calle para protestar en toda España, algo que también sucedió en Valladolid. Cientos de tractores tomaron durante todo el día las calles de la capital desde primera hora de la mañana para reivindicar el fin de la asfixia de Europa al mundo rural con una movilización que colapsó durante toda la mañana las principales arterias de acceso a la ciudad y que continuó durante la tarde con una marcha hacia las cortes de Castilla y León donde se celebraba pleno desde las 4 de la tarde. Las concentraciones comenzaron en torno a las 5 de la mañana en Mercadolid y en el polígono de San Cristóbal y posteriormente se fueron trasladando a otros puntos de la capital como avenida de Salamanca, el paseo de Zorrilla a la altura del Matadero o la VA20 entre muchos otros. Fue en la primera hora de retenciones y de movilizaciones cuando se produjo la única detención del día en Valladolid. La Policía Nacional detuvo un hombre por agredir a un agente durante las protestas de estos agricultores mientras que posteriormente se identificó a más de 100 participantes y se tramitarán las denuncias correspondientes. No fue hasta más de las 9 de la noche cuando todavía con circulación lenta comenzaron a retirarse los cientos de tractores hacia sus municipios de origen que aún continuaban ubicadas estos en el entorno de Villa del Prado, Avenida de Salamanca e incluso en las inmediaciones del Puerte de Poniente. Estas tractoradas fueron convocadas por agricultores particulares a través de grupos de WhatsApp sin informar a la delegación del gobierno de los horarios y el recorrido que iban a hacer los tractores, lo que provocó importantes dificultades tanto en las carreteras de la provincia con algunos cortes importantes, por ejemplo en la A62, como también en la capital. Uno de los participantes en esta protesta es Antolin Fernández, agricultor de Laguna de Duero, que anticipó que las tractoradas continuarán hasta que el campo sea escuchado. Lo que no se puede consentir es los precios abusivos que paga el consumidor cuando los precios del campo son muy bajos. Relativamente las explotaciones están subsistiendo de una manera muy precaria y lógicamente el amor propio puede mucho. El campo hay que quererle, hay que amarle, hay que dedicarse a él, pero claro, lógicamente llega a un punto en el cual es insostenible porque nos lleva a todos a la regla. Sí, sí, lógicamente, hasta que verdaderamente no se nos escuche y haya medidas satisfactorias, pues desde luego van a seguir las movilizaciones. Las organizaciones profesionales agrarias no formaron parte de las movilizaciones a nivel organizativo. Unas movilizaciones que al menos hoy, a esta hora de la mañana, no se van a convocar. Aunque eso sí, muchos de los socios de estas opas sí participaron a título particular. El motivo, tal y como explicó el presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, fue la reacción tardía por su parte. ¿Por qué nosotros no hemos convocado en este momento? Pues sencillamente, porque hemos estado lentos, ni más ni menos. Creo que tenemos que tomar nota a las organizaciones agrarias y deberíamos de haber hace ya tiempo, por lo menos ya hace un mes, esto a principios de año. Se deberían de haber las organizaciones a nivel nacional, se deberían de haber convocado las movilizaciones y no se ha hecho. Se ha tardado. Las tractoradas las sufrieron miles de vallisoletanos de a pie que padecieron los atascos que se fueron produciendo, aunque también afectaron a los comerciantes. El bloqueo de los tractores a vercaolí desde las, como decimos, cinco de la mañana aproximadamente, provocó que su actividad en la jornada de ayer fuese prácticamente nula, según confirmó su gerente, Javier Pastor, que explicó que solo 12 compradores pudieron acceder al recinto, cuando habitualmente se recibe a entre 400 y 500. Además, empresarios autónomos como Ana, una pescadera de un pequeño negocio de Valladolid, estuvo atrapada en Mercadolid durante horas. Yo llevo aquí desde las cuatro de la mañana, a las cinco menos cuarto, he intentado salir con la furgoneta cargada con el género y ya había tractores bloqueando la entrada. Nos han dado la opción de salir por la otra entrada que había aquí en el mercado y nada, estaba todo bloqueado. No nos han dejado salir y aquí seguimos retenidos. Yo apoyo la huelga, pero al pequeño comercio, como es mi caso, que es una tienda pequeña de barrio, que dependemos una familia de ello, hoy tenemos el día perdido y ese género vale muchísimo dinero. No me parece justo ser un daño colateral. Ante las complicaciones de tráfico causadas por estas tractoradas en la capital, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid reclamó al consistorio que informara a los ciudadanos y garantizara la movilidad para evitar el caos circulatorio y se preguntaron cuál fue el dispositivo del Ayuntamiento de Valladolid a respecto. Pedro Herrero, portavoz del PSOE. Es evidente la falta de información puntual, hoy están intentando paliarla de alguna forma, pero llega tarde y es evidente también la falta de coordinación entre las dos concejalías clave. Una es la de tráfico y, por otro lado, la Concejalía de Seguridad en manos de Vox. Un último apunte en esta materia. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, mantuvo un encuentro con representantes de estos agricultores que, como decíamos, se manifestaron ayer por la tarde ante el Parlamento Autonómico en Valladolid. Les pidió confianza para ayudarles en sus reivindicaciones y trasladarlas a Europa. Un encuentro en el que también estuvo presente el presidente del PP de Valladolid y de la Diputación Provincial, Conrado Iscar. Abrimos capítulos de sucesos. La Policía Nacional detuvo a un hombre dos veces en cinco días por delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos en el barrio Vallisoletano de Pajarillos. La primera de las detenciones se produjo después de que un testigo alertara a la sala operativa del CIMAC de que un hombre estaba golpeando un vehículo estacionado en la calle. El autor había fracturado la luna triangular lateral izquierda de la parte trasera del vehículo por donde habría introducido su mano para abrir el maletero. En el día posterior, a conocer que dos personas resultaron intoxicadas por humo en el incendio de una vivienda en Medina del Campo. Se trata de una mujer de 62 años y un hombre de 70 que fueron trasladados al hospital en una ambulancia de soporte vital básico. Hoy tendrá lugar el juicio contra el acusado de acuchillar en el cuello a su compañero de piso con un cuchillo de cocina en Medina del Campo. El encausado se expone a una condena de ocho años de cárcel y a un pago de una indemnización de casi 8.000 euros. Ayer tuvo lugar otro juicio que condenó a dos años y nueve meses de cárcel a un joven en Valladolid por delito continuado de agresión sexual sobre su novio menor de 14 años y de etnia gitana al igual que ella. Ambos mantenían una relación de pareja pese a la oposición de las familias de él y a resultado de la cual la condenada se quedó embarazada. El tribunal justifica la condena en el hecho de que el consentimiento del menor a la hora de mantener relaciones sexuales se tendrá como no válido y carente de validez jurídica a causa de su minoría de edad se encuentre en una situación de desigualdad madurativa que le impida decidir libremente. La Fiscalía de Valladolid solicita siete años para el acusado de la agresión sexual a un joven en los servicios de un bar en Tiedra. Los hechos con algunas similitudes respecto del denominado caso Alves que sienta en el banquillo estos días al exfutbolista se remontan a la noche del 6 de abril del pasado año cuando la víctima fue al baño del establecimiento y seguida por el acusado de 30 años fue supuestamente agredida sexualmente. El acusado además tenía en vigor una requisitoria por un supuesto delito sexual en otra localidad. Ya ha comenzado la nueva campaña solidaria de manos unidas. La ONG presentó ayer las bases de lo que será su campaña anual en Valladolid y que se desarrollará bajo el lema El efecto del ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta. Un eslogan con el que quieren poner de manifiesto los efectos de la crisis climática sobre la población más vulnerable del planeta y de la que dicen somos responsables todos. Como es tradicional desde manos unidas desempeñarán a lo largo de la campaña distintas actividades de sensibilización y recaudación como rastrillos, colectas o voluntariados y con los que este último año se consiguió ingresar solo en Valladolid 755.000 euros. El conciliario de manos unidas, José María Gil, ha detallado el presupuesto de los proyectos que se llevarán a cabo este año. Este año son 10 proyectos de desarrollo que ha asumido la delegación de Valladolid por un valor de algo más de 600.000 euros, 608.023. Un total de 126 viviendas que integran una comunidad de propietarios en el Parque Arturo de León de Valladolid serán los primeros beneficiados en toda España de un plan piloto europeo de rehabilitación integral de edificios para maximizar su eficiencia energética. El proyecto comprende un acondicionamiento general de las fachadas y cubiertas y la producción en el mismo edificio de energías renovables como la geotermia y fotovoltaica. Fernando Rubio, gerente de la acción de innovación, ha explicado cuál es el objetivo final de este proyecto. Pues consiste en, primero, eliminar las emisiones de CO2 y, en segundo lugar, un gran ahorro energético. Y este va a ser un modelo para aplicar a otros edificios públicos y también privados, una vez que se obtengan los resultados adecuados. La estación de autobuses de Valladolid vuelve a la actualidad política regional. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, aseguró ayer, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, que es consciente de que Valladolid necesita una estación acorde a las necesidades del siglo XXI y se comprometió a seguir trabajando en ello, también para que el servicio que se presta en la actual estación sea el más adecuado. Dicho esto, pidió al Grupo Socialista que, si tanto interés tiene por la situación de la estación de autobuses de Valladolid, debería instar al Ministerio de Transportes, dirigido por el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, a que se pongan a disposición de la sociedad a alta velocidad los terrenos que ahora ocupa Renfe para construir la nueva terminal. Una respuesta de González Corral, que llegó a la pregunta del Partido Socialista y a las críticas de los mismos a la gestión que lleva haciendo durante los últimos 35 años el Ejecutivo Autonómico en lo relativo a la estación de autobuses Vallisoletana. Se restablece la celebración de los consejos y de los centros cívicos municipales de Valladolid, unas reuniones previstas en el Reglamento Municipal del Ayuntamiento de Valladolid y que, según la concejala de Participación Ciudadana, Maite Martínez, tienen mucho que aportar para establecer los objetivos y programas de los centros cívicos, además de cuestiones relacionadas con su funcionamiento y la mejora de las infraestructuras. La Junta de Personal Docente se concentrará hoy, a partir de las 11 de la mañana, a las puertas del Instituto Núñez de Arce para demandar y exigir que los centros educativos reciban las cuantías económicas que les corresponden del segundo libramiento del ejercicio económico 2023. Denuncian que estas acciones llevadas a cabo por la Consejería de Educación son un atropello y un recorte encubierto que hay que visibilizar y dar a conocer. El PSOE de Castilla y León, Podemos e Izquierda Unida se suman a la manifestación respeto por Castilla y León convocada por UGT y Comisiones Obreras para este próximo sábado 10 de febrero en Valladolid y a la que se han adherido ya 126 colectivos sociales, algo que desde luego podría dificultar el entorno de esa celebración de la Gala de los Goya. Precisamente sobre esta gala el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, pidió ayer en un bando municipal a los ciudadanos sentir la emoción de los Goya que tendrá lugar el sábado en la Feria de Valladolid. En el escrito reclamó a los vallisoletanos acoger el excepcional acontecimiento con los brazos abiertos para ser los mejores anfitriones, además de presumir de ciudad, y de alma vallisoletana, cuya esencia es la cultura y la tolerancia. En este sentido, apostó por que los vecinos se dejen impresionar por una cita al precisar que no todos los días se participa y se contribuye a escribir una nueva página de la historia. Unos Goya que además de contar con, por supuesto, cineastas españoles, sí, contará también con presencia internacional y con una estrella de Hollywood. En concreto, la actriz estadounidense tres veces nominada al Oscar y ganadora del BAFTA y del Globo de Oro, Sigourney Weaver, que recogerá este sábado en Valladolid el Goya Internacional 2024. Y quien recogerá en este caso el premio honorífico del Festival de la Semana de Cine de Medina del Campo es el también nominado a los premios Goya a Mejor Actor Manuel Solo. Ya obtuvo el premio a la Mejor Interpretación Masculina en las ediciones de este festival en 2008 y 2020 y de esta forma en la edición de 2024 recogerá el roel de honor. El escritor vallisoletano César Pérez Gellida lanza hoy Bajo Tierra Seca la novela que le ha hecho merecedor del premio Nadal 2024 y que supone para el autor un cambio de escenario y época con respecto a su temática habitual. Pero eso sí, no será un cambio de esencia, ya que el estilo Gellida puede ser percibido por los lectores que hayan leído sus obras anteriores. Cruz Roja ofrecerá esta tarde en el Centro Cívico Bailarin Vicente Escudero la obra de Títeres, las aventuras de Agua y Saidú. Se trata de una obra apta para todos los públicos, especialmente dirigida al público infantil que pretende mostrar la realidad de la comuna de Comqui y Pala, en Burkina Faso, donde Cruz Roja interviene con un proyecto impulsado con los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Además, ayer, Cruz Roja precisamente renovó el convenio con el Ayuntamiento de Portillo, con el que llevarán a cabo actividades dirigidas a la mejora de la situación de las personas en extrema vulnerabilidad con entregas de alimentos y de bienes, apoyo a personas mayores y respaldo a infancia en dificultad social. El Museo de la Ciencia de Valladolid celebrará el carnaval con una ampliación de horario y una programación especial de actividades que se desarrollará desde este sábado 10 de febrero y hasta el martes 13. Entre su oferta ampliada se han programado varias proyecciones en el planetario dirigidas al público infantil, así como talleres de robótica asociados a la exposición robots 2.0 y cuyas plazas ya están agotadas. Y la programación de los carnavales 2024, en este caso de Cigales, va a ofrecer del 9 al 13 de febrero un amplio abanico de actividades pensadas para todos los públicos y este año contará con la novedad de una disco móvil que recorrerá varios establecimientos hosteleros cigaleños. Con esta programación, el consistorio busca desarrollar un programa adaptado a todos los públicos del municipio, pero sobre todo orientado a los más pequeños y jóvenes. El Grupo Vallisoletano de Música Tradicional Taona actuará el sábado en el Festival Grana Folk de Granada, un festival que cada año cobra más fuerza en su lucha por reivindicar la música tradicional. Taona se subirá al escenario el sábado, aunque los conciertos arrancarán ya el jueves con artistas también castellano-leoneses como pueda ser Fetén Fetén o los gallegos, Luarnalubre, entre otros. Y en el plano deportivo, hoy partido para el Caja Rural Aula Valladolid. El equipo de balonmano femenino Vallisoletano jugará a partir de las 8 de la tarde en el pabellón polideportivo de Huerta del Rey frente a Málaga, uno de los conjuntos que ahora mismo comanda la clasificación de la división de honor femenina. El objetivo de las de Miguel Ángel Peñas volver a recuperar el buen juego que en las últimas jornadas han perdido. Y a esta hora de la mañana vamos a marcharnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Hoy allí nos espera Javier Andrés. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid tendremos tiempo más inestable. No se descartan algunas precipitaciones débiles dispersas. A partir de mañana jueves tendremos precipitaciones generalizadas y el viento será fuerte debido a la borrasca Carlota, nombrada por AEMET. Hoy tendremos cielo nuboso con algunas brumas y nieblas durante esta mañana dispersas. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 14 grados en Medina del Campo y Tordesillas 13 en Valladolid. El viento será de componente suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias por esa información, Javier, que completamos como siempre con el tráfico a esta hora de la mañana, según informa la DGT. No hay demasiadas complicaciones más allá de episodio de niebla en la A6 a la altura de Medina del Campo y también entre Villavieja y Bercero. Así que circulan con precaución problemas de visibilidad reducida en el A6 y en este entorno. En lo que respecta a Valladolid Capital no se anuncia ningún nuevo corte, más allá de los ya anunciados y que ya se vienen produciendo durante los últimos días por parte de la Policía Municipal. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Son las 8 de la mañana y 19 minutos de esta mañana de miércoles, día 7 de febrero. Yo soy Diego Rivera y Ángel de Jesús está al frente del control técnico en un día en el que hay que hacer balance de lo que fueron ayer esas movilizaciones históricas del sector primario que colapsaron. Vaya doli. Durante todo el día centenares de tractores estuvieron protestando por las condiciones del sector y la afectación fue clara, desde luego, para todos los vallisoletanos. Así que hoy, lo dicho, recapitularemos todo lo que sucedió. También hablaremos de la subida que se aprobó ayer del salario mínimo interprofesional por parte del gobierno de España y también conoceremos o escucharemos, porque no son demasiadas novedades, el debate que se produjo ayer en las Cortes de Castilla y León con motivo de la estación de autobuses de Valladolid. También tendremos tiempo para conocer los detalles de esa colecta de manos unidas que organiza para este próximo domingo con el objetivo de recaudar fondos para una serie de proyectos solidarios. Hablaremos de despoblación, de un estudio que han realizado unos estudiantes de la Universidad de Valladolid. Y hablaremos de nuevas tecnologías e internet, también con representante de Castilla y León Digital en Valladolid. Y en el tramo final, también hoy hay partido para el Caja Rural Aula Valladolid, así que le dedicaremos también un espacio al equipo de Miguel Ángel Peñas. Y a partir de las 10 de la mañana, Lidia Vega estará por aquí con otros muchos asuntos, así que quédense por aquí, porque desde luego que el programa de hoy viene con muchos temas, con mucho entretenimiento también. Desde ahora ya está a las 12, aquí en Vive Valladolid, en Vive Radio 99.9 de la FM, www.viverradio.es. Hacemos una primera pausa y enseguida estamos aquí de vuelta. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. El próximo 18 de febrero disfruta de las bandas sonoras más famosas de John Williams, Morricone y Hans Zimmer. Un gran coro interpretará junto a la Orquesta Sinfónica las melodías más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 18 de febrero, música de calidad con Excelentia. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAT.es. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. 8 y 23 de la mañana. Ayer a estas horas ya conectábamos con diferentes puntos de Valladolid y estábamos pendientes no sólo de la capital, sino de las carreteras de acceso en la provincia, que ya empezaban a albergar diferentes retenciones por la llegada de centenares de agricultores, de ganaderos, de tractoristas en definitiva, a Valladolid para protestar por la situación del sector primario. Durante toda la mañana se produjeron diferentes movilizaciones y concentraciones en varios puntos. Mercadolid fue uno de esos puntos calientes. También el polígono de San Cristóbal, diferentes vías de acceso a Valladolid, la avenida de Burgos, la avenida de Salamanca. Y precisamente en ese entorno de la avenida de Salamanca, por la tarde, también se produjo una gran movilización en el entorno de las Cortes de Castilla y León. Ayer por la tarde, hoy va a continuar, se celebraba sesión de pleno de las Cortes de Castilla y León y allí se dieron cita muchos tractores para visibilizar esta protesta. El balance, como decimos, pues centenares de participantes, o centenares de tractores participantes, miles, si hablamos de personas, y incidentes apenas reseñables. Eso sí, en Valladolid sí que hubo que lamentar la detención de una persona. Ya lo vinimos contando ayer durante toda la mañana, a eso de las 5 de la mañana, más o menos, 5 y algo, en Mercadolid por agresión a un policía nacional. Una policía nacional que identificó a más de 100 participantes y se tramitarán las denuncias correspondientes. Este es un poco, en resumidas cuentas, el balance de todo lo que sucedió ayer en Valladolid. Movilizaciones que se repitieron en toda Castilla y León y en toda España. Y siguiendo todas ellas, de primera mano, estuvo el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, buenos días. Diego Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, allí estuviste, de primera mano, viendo las reivindicaciones, conociéndolas, allí subido en los tractores que participaron, en unas movilizaciones que no sé hasta qué punto esperabas tanta movilización, te sorprendió para bien, esperabas más, no sé, en primer lugar, en volumen, ¿cómo te dejó la cita de ayer? La verdad es que, bueno, sí, efectivamente estuve recorriendo la movilización por toda la ciudad en distintos puntos, también subido efectivamente en algunos tractores para poder hablar con los agricultores y recoger algunos de los testimonios. Yo creo que los propios agricultores se sorprendieron del volumen de tractores que consiguieron, en el caso de Valladolid, que llegasen hasta la capital. Es difícil cuantificar, pero bueno, la subdelegación habla de 700, 800, 1000, por ahí, ¿no? Tractores que llegaron desde distintas zonas de la provincia, desde distintos municipios. Aquí también entraron, por ejemplo, de la comarca del Carracillo de Segovia, esa unidad, esa caravana de tractores que llegaron desde la autovía de Segovia y desde la Nacional 601, pues también llegaron hasta aquí, hasta Valladolid. La movilización se puede calificar como histórica, de hecho los más veteranos están recordando la guerra de tractores que se llamó del año 1977, para compararlo, con lo cual, bueno, pues estamos ante unos hechos históricos, es una movilización masiva con muchísima repercusión, porque claro, no se sabe cuándo empieza, ni dónde, ni cuándo termina, esto genera mucho impacto. Los agricultores han estado organizados por comarcas, están muy unidos, el que no fue con el tractor ayer, ayer no trabajó en el campo, ha habido un paro también masivo entre las empresas del sector, en solidaridad con estas reclamaciones. Bueno, hay distintas claves, digamos, que podemos explicar para entender el éxito de esta movilización. No hay organizaciones agrarias detrás, no hay partidos políticos detrás, aunque algunos los animan más que otros, se han organizado a través de WhatsApp, esto ha sido un medio muy eficaz para coordinar las protestas, hay mucha gente joven, esto es una de las cosas que más me sorprendió ayer, hay mucha gente joven liderando estas protestas y participando en las tractoradas, ayer se veían personas, agricultores jóvenes, hay un efecto contagio por lo que ha ocurrido en el resto de países, en Alemania, en Francia, esos vídeos, esas imágenes, pues han llegado a los móviles de los agricultores aquí y ellos también han dicho que querían hacer algo parecido. Es verdad que, mencionaba antes la gente joven, por ejemplo, ayer, una de las imágenes con la que me quedé, una agricultora con un tractor, con una pancarta que llevaba el lema, el campo necesita más mujeres y menos políticos y a su paso la gente la aplaudía. Entonces, en principio, la sociedad o la ciudadanía, en principio, está comprendiendo estas protestas y, digamos que empatiza con las reivindicaciones del sector. Lo que pasa es que esto también tiene ciertos peligros y además se está debatiendo entre los propios agricultores porque hay dudas, ¿no?, de si colapsar el tráfico, pues es la mejor forma de protestar porque esto puede hacer que pierdan un poco la comprensión de los ciudadanos, se genere demasiado malestar y pierdan ese apoyo ciudadano, quizás, ¿no? Esto es una de las cuestiones que ya se está debatiendo entre los propios agricultores. Sí, normal, desde luego. Sí que es verdad que yo creo que, a pesar de, hablenme coloquialmente, el follón que se montó ayer, es verdad que yo creo que en otras circunstancias la ciudadanía hubiese estado en pie de guerra de una manera mayor, pero yo creo que sí que, por ahora, estoy de acuerdo, se entienden bastante esas reivindicaciones, se comparten, pero lo que dices tú, si se le da demasiada continuidad y si todos los días vuelven a darse estas protestas, sobre todo sin avisarlas, sin organizarlas, me refiero, que no sepas, pues mira, eso es, a las 12 de la mañana va a haber una tractorada por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para que ya la gente pueda organizarse la vida, ahí a lo mejor ya el apoyo bajo un poco, pero yo creo que por ahora, desde luego, sí que está siendo mayoritario. Lo que pasa es que aquí en Valladolid, de momento, hoy, no hay, no está ocurriendo nada, pero estamos viendo que en otras partes de España continúan las tractoradas y podrían retomarse aquí en las próximas horas o días, ¿no? Por tanto, está produciéndose ese debate, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de evidenciar y de movilizarse y de protestar? Lo que sí que es verdad, que la repercusión ha sido tremenda, hoy se está hablando en todos los sitios de cuáles son las reivindicaciones del sector, de si se comparten o no, de si se comprenden o no, y eso es un éxito de estas movilizaciones, que esté en el debate de la sociedad. Bueno, por ejemplo, una de las cosas más importantes que están reclamando es que se entienda que el sector es estratégico, que es fundamental y que hay que legislar o al menos escuchando al sector, ¿no? Esto es una de las principales reivindicaciones. No se puede legislar y es un sector muy regulado, pero la normativa se tiene que aplicar al menos escuchando al sector. Esta es la reivindicación importante y esto está ahora mismo en el debate de la sociedad, gracias precisamente a estas tratoradas masivas. La gran pregunta, Jaime, yo creo que hay que hacerse. Vemos que ayer se produjeron estas movilizaciones, ahora veremos si hay alguna más o puede haber alguna más en Valladolid, más allá de las que hoy efectivamente en algunos puntos de España se están produciendo. Todo esto que vimos ayer, esta movilización masiva, a esta hora de la mañana, ¿ha servido para algo? Quiero decir, ¿ha habido ya algún movimiento de alguien que realmente pueda mover cosas, algún organismo a nivel nacional, a nivel internacional que haya actuado después de este tipo de movilizaciones? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí empieza a haber ya algunas consecuencias. Una es a la que me estaba refiriendo antes, ¿no? Y es que la Unión Europea necesita, a nivel administrativo, desde todos los niveles administrativos, regional, estatal y europeo, necesita escuchar más al sector a la hora de regularlo. Un ejemplo, la Unión Europea se apoya mucho para tomar decisiones en encuestas, ¿no? Pero muchas veces son procesos de consulta donde tienes que entrar en un enlace, por ejemplo, ¿no? Y responder a un cuestionario, ¿no? Y esto, estas consultas, estos enlaces lo mueven muy bien las organizaciones ecologistas, pero quizás no refleja la realidad de la sociedad, el resultado de esas encuestas. Y claro, si tomas decisiones solo apoyado en esas encuestas que son participativas de ese modo, pues puedes caer en errores, ¿no? Y eso no representa el conjunto de las sociedades. Yo creo que por ahí va a haber cambios, es decir, que se va a escuchar más al sector, tiene pinta, porque esto es una ola europea, y tiene pinta de que va a haber cambios en esa línea. Efectos inmediatos, me preguntabas. Por ejemplo, este año ya no va a ser obligatorio dejar un 4% de barbecho. Eso es un efecto inmediato y era una de las reivindicaciones. Ayer la Comisión Europea propuso que su plan para reducir un 30% del uso de fitosanitarios hasta en 2030 también lo guarda en un cajón. Es verdad que el Parlamento Europeo ya había tumbado este proyecto y que ahora la Comisión tenía que presentar una nueva propuesta, rehacer este documento, modificarlo y llevarlo otra vez a debate. De momento no va a ocurrir, se guarda en un cajón. También es verdad que ya es que apenas había tiempo, quedaba tiempo porque el 9 de junio son las elecciones. Pero bueno, ayer reaccionó de esta forma la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Y va a haber más consecuencias y sobre todo si continúan las protestas como así parece. Estamos viendo imagen, de hecho, ahora mismo, por ejemplo, en Toledo para bloquear una de las vías de acceso a Madrid con cerca de 200 tractores. En Valladolid, como decimos, y lo has comentado antes, Jaime, no hay ninguna movilización prevista para hoy, pero ¿podemos dar por zanjado el asunto o crees que puede haber algo más? A mí se me ocurre, y de hecho lo hablaba ayer con bastantes personas, el 10 de febrero, el sábado, ya va a haber una movilización importantísima, convocada en este caso por Comisiones Obreras, UGT, y ya se han adherido 126 asociaciones para protestar contra las políticas del gobierno autonómico y también de algunos gobiernos en ayuntamientos, en esas coaliciones Partido Popular Vox. Es decir, que ya hay una gran movilización pensada para coincidir precisamente con la celebración de los Goya aquí en Valladolid. ¿Esto puede estar en la cabeza de los agricultores y ganaderos y también que ese día se puedan movilizar? Está, está. El sábado 10 va a ser, o tiene pinta, va a ser un día bastante complicado en la ciudad de Valladolid y efectivamente esa fecha, esa celebración de los Goya es un evento absolutamente singular y extraordinario en la ciudad y los agricultores tienen marcada esa fecha como uno de los posibles días para mostrar sus protestas y hacer sus reivindicaciones. No sé si en forma de tractodadas o en forma de a pie andando para cortar algunas vías, eso realmente lo están diciendo y nos enteraremos probablemente el mismo sábado porque, como digo, estas son decisiones que se toman y no se comunican y se toman a través de los grupos de WhatsApp. Hay un dato importante, Diego, también, para que lo tengamos todos en cuenta y es que es la previsión del tiempo y la previsión del tiempo para las próximas horas es que da lluvia y esto, en contra de lo que puede parecer porque a lo mejor en otros sectores pues esto frena la movilización, pues en el campo es al revés. No se puede trabajar en el campo si llueve y, por tanto, pues invita más a poder participar en posibles tractodadas o protestas. Así que es un dato muy relevante que en los próximos días llueve y el campo no puede trabajar. Y lo que sí que está claro es que el mes de febrero pues va a ser completo porque ya están convocadas. Sí que hay tractoradas, convocadas y movilizaciones tractoradas en toda Castilla y León durante todo el mes de febrero por las organizaciones agrarias y irán surgiendo nuevas protestas. El mes de febrero va a ser un mes caliente, tiene toda pinta y, en principio, además, también con la idea de que tenga visibilidad las demandas del campo en Madrid, en la capital. Pues estaremos muy pendientes de todo ello y seguiremos abordando, desde luego, todo este asunto aquí en Vive Valladolid y cada día, por supuesto, a partir de las 7 y 10 de la mañana con Jaime Sánchez Cuellar en Vive el Campo. Jaime, muchas gracias y estaremos muy pendientes. Un placer, Diego. Gracias. Bueno, pues este es el análisis de un día que nos dejó muchos sonidos con esas reivindicaciones de los agricultores. Un ejemplo, el que exponía, por ejemplo, Carlos Duque. Quitar el 4% que nos obligan a dejar de barbechos. ¿No quieren que produzcamos? Pues déjenos producir. Que nos quiten las cargas burocráticas que tenemos. No todas, porque es cierto que hay que controlar sitios sanitarios, abonados, zonas con excesivos niveles de nitrógeno, pero que nos quiten muchas de las burocracias. O sea, que faciliten el trabajo en el campo. Nosotros en nuestra explotación labramos 400 y pico hectáreas. Yo, personalmente, con 28 años, gasto más tiempo al teléfono y al ordenador que montado en un tractor. Entonces llega un punto en el que las cargas burocráticas, me cago en Dios, nos asfixian. Segundamente, que las subvenciones que nos dan, que son subvenciones para los consumidores, que declaro esto, para los consumidores, para que ellos puedan pagar unos precios así en clives por sus productos, por nuestros productos, que nos las concedan con anterioridad a hacer las inversiones. Yo actualmente tengo metidos en el plan 4.0 subvenciones por valor de 300.000 euros. Yo quiero que me lo den el dinero para pagar la máquina. Yo he tenido un préstamo para poder pagar la máquina. A ver, adelántamelo y luego me piden la justificación. Y que la PAC, si tienen que quitarla, la quiten. Que nos paguen unos precios justos. Sobre todo, pedimos unos precios justos para que las explotaciones agrícolas y ganaderas no se hundan. Otro de los agricultores participantes será Alberto, que también estuvo en la sintonía de Viverradio, pidiendo a la gente, a la ciudadanía, que comprenda estas movilizaciones. Lo que queremos es que comprendan el problema que tenemos. Y yo creo que es bastante sencillo de comprender. Y al final es por su propia salud y para no perder la soberanía alimentaria, que si no algún día pasaremos hambre y nos acordaremos de estas protestas. Otro de estos agricultores, Fran, también hablaba de esa interacción con el resto de ciudadanos en Valladolid. Pues bueno, hay gente que se lo está tomando bien. Hay gente, tenemos de todo, se lo toma mal, pero ellos tienen que darse cuenta que si nosotros vamos para abajo, el pueblo se muere. Esto no puede seguir así, esto es un pitorreo y las administraciones se tienen que dar cuenta de una vez ya que esto tiene que controlar los precios y que es que no. Que sí, que pedimos unos precios justos, que no estamos pidiendo dinero más subvenciones ni nada. Estamos pidiendo lo nuestro, que los gasóleos, por ejemplo, no tengan el coste que tienen, que cada día que sale un tractor nuestro al campo, pues se va con 400, 500 euros de gasóleo. El cereal cada día baja más. Mira, ahora he estado hablando con agricultores amigos míos que el tema del forraje, la alfalfa, es que ya ni la quieren porque los ganaderos están ya que no dan más. El precio de la leche está bajando todo y así no podemos seguir. Esto hay que buscar una medida y así no se puede seguir. Otro de los vértices que había que abordar era el de las afecciones. Ya hemos escuchado al inicio del programa a Ana, esa pescadera vallisoletana que decía que apoyaba las movilizaciones, pero claro, que a ella también le hacía un importante destrozo. Marco, un mayorista en Mercadolid, también aseguraba que les podría entender a los agricultores, pero solo si la movilización se producía como así parece que está siendo de momento en el día de ayer. Bueno, de un lado les entendemos porque tendrán también sus razones para protestar. Seguramente hay productos donde ellos no están ganando dinero o están perdiendo. Claro que de mi parte para mí esto es un problema porque yo hoy no puedo abrir, no puedo vender y los gastos que tenemos son muy altos aquí en el mercado. Yo si la cosa fuera solo para hoy lo podría entender, pero si la cosa se prolonga, claro que para mí sería insostenible esto. Entonces espero que se les solucione rápido y podamos trabajar todos. Y un último sonido que vamos a escuchar, el de Anselmo, un trabajador de Michelin, que estaba molesto porque no podía salir de la factoría para ir a recoger a su hija al colegio. Pues nada, que no me dejan salir por la puerta y yo, mi hija tiene 10 años y tengo que salir a buscarla al colegio y no puedo salir. Nada, el mensaje que me transmiten es que pida un taxi, que me pararía a más de un kilómetro de aquí, que vaya a buscar el taxi y que vaya a buscar a mi hija. Eso es lo que me transmiten ellos y me dicen que lo sienten pero que no se van a mover de aquí en dos días. Efectivamente, no, es que no nos dejan salir a nadie, estamos todos para salir y para entrar y no dejan ni salir ni entrar a nadie, lo que es nadie. Bueno, pues hemos escuchado todos los puntos de vista de los propios participantes, los propios agricultores, ganaderos, también de algunas de las personas afectadas. Estaremos muy pendientes de cómo continúan estas movilizaciones y estas reivindicaciones del campo que ayer tuvieron su punto álgido con esas concentraciones en Valladolid y en el resto de España. Son las 8 y 42 de la mañana. Son las 9 y 42 de la mañana. Vamos a hablar de otro asunto importante, no, importantísimo, que ayer se confirmó. Y es que el Gobierno de España, el Consejo de Ministros, aprobó ayer la subida del salario mínimo interprofesional. Así lo anunciaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Bueno, creo que hoy España es un país mejor y damos un paso decidido en la lucha continuada contra la precariedad. Lo hacemos en nombre del Gobierno de España desde la vicepresidencia segunda con dos normas que son fundamentales para cambiar la vida de la gente. La primera de ellas tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional contemplado en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores en nuestro país y que ha producido una revalorización sistemática del salario mínimo desde que hemos llegado al Gobierno en un 54%. Esto permite que a día de hoy la subida del salario mínimo en nuestro país sea de 398 euros más al mes y hasta un total de 5.573 euros más al año. Ese era el anuncio que hacía ayer Yolanda Díaz y queremos conocer también la valoración por parte de una de las partes implicadas, en este caso, de los sindicatos que participaron en el acuerdo con el Gobierno de España. Así que vamos a saludar ya a esta hora de la mañana a Raúl Santaufemia, que es el secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, valoración positiva, ¿no? Imagino en este caso desde UGT del anuncio que realizó ayer el Gobierno de España. Muy positiva porque realmente se van culminando los compromisos que ha tomado el Gobierno con nosotros desde años atrás, como apuntaba ayer la ministra Yolanda, de superar ese mínimo, ese salario profesional en el que tan necesitado y tan obligado, al final tiene que ser por derecho para los ciudadanos y los trabajadores y trabajadoras que peor podían tener su salario cada mes. Esto llega a través de, como decíamos, un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como UGT. No contó con el apoyo de las organizaciones empresariales, de COE y de Cepime. Esto, bueno, pues imagino que es una pequeña espinita, ¿no? Dentro de que el acuerdo, evidentemente, ha salido adelante y por ahí está esa parte de satisfacción por la parte de los sindicatos, pero supongo que les hubiera gustado también tener ese cuórum, ¿no?, con la patronal en este caso. Está claro que todo acuerdo de organización colectiva, pues, siempre sería mucho mejor si estuviesen todas las partes. Está claro que, al final, si la empresa va a hacer claramente el cumplimiento del contrato y abonar esta cantidad, pues sería mucho más apropiado para todos que estuviesen dentro de esta fórmula de la firma, de ese tripartito entre gobierno, sindicatos y patronal. Sobre todo porque también en el día a día tenemos que seguir conviviendo y entendemos también que, bueno, algunas de las empresas siempre están, o sectores, están quejando de que, al final, una subida salarial realmente va a ser una catombe en la actividad empresarial y de cierre de localizaciones de actividades, pero se ha demostrado en subidas de ser un millón profesional tan rápidas en los últimos meses y años en el que no ha sido así. Por lo tanto, entendemos que lo más positivo, sobre todo, porque hay que seguir negociando otros articulados, otros estatutos, y seguir conviviendo entre empresas y trabajadores, entre empresarios y sindicatos, en el que esa empresa sería mucho más apropiado, en el que estuviésemos todos en la firma. Sí que argumentaba también una cosa que supongo que ustedes estarán de acuerdo ayer, la ministra, Yolanda Díaz, que era que aún queda trabajo por hacer, aún queda camino, que es decir, que esta subida del salario mínimo no se debe quedar en el importe al que se ha llegado desde el día de ayer, con efecto, recordamos, retroactivo, desde el 1 de enero. ¿Ustedes comparten esta afirmación? Totalmente. Hay que tener claro en que un convenio, un articulado que se sujeta a un contrato entre empresa y trabajador, tiene mucho más allá que el salario. Se ha tardado que al final todos vamos directamente a la remuneración salarial del trabajo que produces para realmente sufragar vuestros gastos mínimos, tu ocio y su posible acuerdo. Bueno, pues digo que siempre tiene que ser más elevado, porque está la jornada, está aquello que se dijo también en el tintero, años atrás con la reforma laboral del despido, más encarecerme, que es al final el sentido, para que no haya al final esa sangría continua de tarjetas salariales del mercado laboral, como también hay que buscar, bueno, pues el anclar sobre todo, bueno, pues todo lo que tenga que ver con nuestros articulados, que un convenio no solo marca la nómina. Entendemos síndicamente que lo principal, lo primordial que marca una persona trabajadora es la remuneración salarial que se lleva al cabo del mes, pero entendemos también que son permisos, lo que es el fichaje, lo que es el descanso, lo que es el derecho de los permisos que se han tomado en los últimos meses también en materia del permiso distribuido a las personas trabajadoras, pero entendemos también que también tendrán que tener un ejercicio positivo y así tendrán que tener un subjetivo y que las empresas también tendrán que poner encima de la mesa algunas otras indicaciones. Por lo tanto, entendemos que queda mucho trabajo por hacer, porque hay unos grandes objetivos y permíteme apuntar que en el día de ayer, por ejemplo, también ninguna empresa, es el acuerdo que también se tomó ayer, ninguna empresa podrá reducir unilateralmente a las personas que tengan jornada laboral parcial, bajarla unilateralmente, si no hay acuerdo entre las partes, esa jornada laboral a tiempo parcial, que es uno de los también máximos retos que nos marcamos en ese indicato del gran número de trabajadores y trabajadoras en Castellana y en España de la jornada laboral parcial. Por lo tanto, también ahí fue importante el paso de la transposición de la directiva europea en el que los trabajadores con jornadas parciales, unilateralmente por el empresario, no se le puede reducir más la jornada. Por lo tanto, hay muchos retos y entendemos y también pretendemos que la COE, la Cepime, esté con nosotros en esos acuerdos. Y vamos a escuchar, Raúl, también otro sonido que dejó ayer esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde Yolanda Díaz también iba un poquito más allá. Hemos hablado de salario mínimo interprofesional. La ministra iba a todo tipo de salarios. Hablando de rentas moderadas, salariales, España tiene una distancia a día de hoy de 19 puntos con las medias salariales europeas. Quiere ello decir que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo como país para seguir incrementando los salarios en nuestro país. No solamente el salario mínimo, sino el salario de las gentes trabajadoras de España. Tenemos 18 millones de asalariados y asalariadas en nuestro país. Tenemos que hacerlo para poder competir por arriba y no hacerlo por abajo y, sobre todo, para que tengamos un país mejor. Lo decía la vicepresidenta Primera, parte del crecimiento del PIB que tenemos en España se produce justamente por la subida del salario mínimo en nuestro país. Este es otro de los horizontes que se marca el gobierno de España. No sé si aquí, Raúl, va a ser más complicado incluso llegar a acuerdos con la patronal, porque si ya hemos visto que lo ha sido en el salario mínimo, en esta otra franja quizás te pueda ser más difícil. Por eso te comentaba hace unos minutos ante tu pregunta que era necesario y, sobre todo, mucho más propositivo que estuviésemos todos en el consenso y en la firma. Porque entiendo que, por la parte patronal, desde el día de ayer, ya meses atrás y, sobre todo, la retroactividad a 1 de enero, seguro que desde el señor Garamendi al señor Santiago París, aquí en Castilla y León, en la patronal de Castilla y León, ya habrá mandado su mensaje en el que sí va a haber un gran número de salarios elevados a los 1.134 que marca el salario mínimo. Además, se apuntó también los permisos retribuidos, que al final es un derecho del trabajador, porque también las empresas les fastidia muy mucho que tengamos permisos totalmente arreglados, aunque estén retribuidos, pues entiendo que la negociación colectiva para el resto de salarios, para el resto de categorías, para el resto de técnicos y cuadros en las empresas castellanas y indonesas y nacionales, pues seguro que el bloqueo y la puerta cerrada de la patronal a negociar la tenemos ya más que servida en el plato de la mesa. Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio positivo. Tienen que tener realmente ya una digestión de adultos, porque entendemos que el 100% de sectores, el 100% de sectores, vuelvo a repetirlo, desde la UGT Castilla y León, entendemos que han tenido beneficios desde la COVID, desde la desescalada y que el 100% de jornadas, sobre todo las parciales, que han sido excesivas en nuestra comunidad y en nuestro país, tienen que tener un elevado porcentaje de salario, sobre todo atendiendo cómo está la cesta de la compra y cómo está realmente el ejercicio en el consumo, en los lineales de los supermercados o en el mercado diario en el comercio. Por lo tanto, tienen que tener realmente la digestión y el ser adultos en que ese beneficio tiene que ser partido con el 100% de sus plantillas, que son realmente las que se está haciendo de ganar esa gran cantidad de dinero que se está ganando en los últimos años en el 100% de los sectores. Y más allá, Raúl, de esta subida, como decimos, del salario mínimo interprofesional que se aprobó ayer por parte del Consejo de Ministros, le quiero preguntar por dos asuntos más antes de despedirle. Uno, precisamente, el que va a tener lugar hoy, ya que tanto Comisiones Obreras como UGT de Castilla y León van a acudir a una reunión con la propia Yolanda Díaz. El objetivo, hablar de la situación del SERLA aquí en Castilla y León. ¿Qué expectativas manejan ustedes ante esta reunión con la ministra? Bueno, desde UGT, digamos sobre todo desde UGT, porque atendiendo a mi timo a resolución judicial, en el cual decían aquí el TSJ, en el que no era su ámbito el resolver la financiación del SERLA, UGT dimos el primer paso. Más tarde se sumó a Comisiones Obreras, atendiendo a que UGT lo estábamos haciendo solos con el ministerio, de hacer un recurso a esta resolución del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual la Administración Autonómica de Castilla y León tiene que entender de la financiación de este servicio público, que depende de la Constitución, que depende del Salud de los Trabajadores y que depende del Ministerio de Castilla y León. Por lo tanto, será ya la tercera reunión, sería la segunda con la ministra, pero el tercer acercamiento, porque está el resto de su equipo en el Ministerio de Trabajo, para realmente ver qué acciones se pueden llegar a tomar estatalmente hacia esa dejadez, sobre todo del servicio público, que ya lo puedo decir, es constitucional de ese servicio de mediación extrajudicial. Cualquier trabajador y trabajadora que tenga un conflicto en Castilla y León en materia laboral, antes de ir a juzgado, está obligado, ya digo, por la ley estatutaria y por la Constitución, de pasar por un proceso de mediación para tener la oportunidad de llegar a solucionar el conflicto sin llegar a un juicio. Por lo tanto, la mayoría de hoy, bueno, pues estaremos desde UGT en Madrid, exactamente en Comisiones Obreras, para ver exactamente con la ministra de Trabajo que se decide hacer, y realmente, que no solo es el proceso jurídico, sino que se le interna, realmente, vuelva a decirlo, este es el servicio público que desde Castilla-León, la Junta de Castilla-León, está haciendo esa dejadez y enfección. Una Junta de Castilla-León, ya para terminar, Raúl, que va a ser el objetivo de la movilización del sábado en Valladolid, precisamente, con motivo de esa gala de los premios Goya, coincidiendo con la misma, ya se anunció hace meses que ustedes estaban al frente de la organización de esta marcha. Cada vez se van adhiriendo más colectivos, más asociaciones, partidos políticos, también, como hemos conocido, en las últimas horas que van a estar representados allí. Se espera movilización masiva, ¿no?, el sábado en Valladolid. Sí, estamos ordenando las 130 asociaciones, los 130 colectivos, agrupaciones, tanto culturales, en defensa de la mujer, lo que tiene que ver ahora en la suma de tractores con el tema agrícola o ganadero y también con la parte de la plataforma de camiones, ahí totalmente estamos, bueno, a un lado, porque realmente nuestro ejercicio es estar regulados en esta manifestación que habíamos convocado. Los que se han ido sumando, como voy a decir, tanto la parte de tractorada como la parte de los camiones, no tenemos ningún ejercicio propositivo con ellos ni hacia ellos, porque entendemos que es algo totalmente, bueno, pues que se van sumando a otra cosa, eso es literalmente lo que así podemos decir el UGT Castilla y León, pero sí que el UGT, voy a decirlo con esos 119, 120 colectivos, dejando el titular y dejando sobre todo, y permitiendo en vuestro medio, en el que no estamos para nada en contra de la gala de los Goya, al revés, si por la mañana el día 10 hacemos esa manifestación, es para que haya muchos Goya, pero no solo Goya estatales con los grandes, entre comillas, artistas, directores, cineastas, sino realmente para que haya unos grandes Goya en cada uno de los pueblos, provincias, artes escénicas, escultores, teatro, pero también en defensa, como voy a decirlo, pues a la parte de migración, mujer y todos esos colectivos que con las políticas erráticas que está tomando sobre todo la coalición de la ultraderecha en Castilla y León, pero permitido, las 36 años por el grupo del PP, pues entendemos que en la mañana del día 10, atendiendo sobre todo, y esa es la explicación, la difusión de los grandes números de medios de comunicación que estén en Valladolid, bueno, pues haremos ese ejercicio de movilización a partir de las 12, yendo por el paseo Zorrilla, desde la consejera de Agricultura hasta la Plaza Mayor, sobre todo para reivindicar, bueno, pues esa errática política, política activa de empleo contra la migración, bueno decirlo, contra la mujer, contra esos derechos de la cultura, para que realmente tome nota toda la parte nacional de lo que se está sufriendo, y sobre todo está permitiendo en esta coalición de 36 años el Grupo del Partido Popular. Pues estaremos desde luego muy atentos a lo que dé de sí esa movilización del sábado en Valladolid, y le agradezco al secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Raúl Sandofemia, que haya estado con nosotros aquí en Vive Valladolid. Raúl, muchas gracias y seguimos en contacto. Un saludo. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, pues ya vemos que desde luego son días de mucha movilización en Valladolid, y lo contaremos todo, aquí, como siempre, en Vive Radio, siempre con un micrófono de Vive Valladolid pegado a la actualidad. Son las 8 de la mañana y 57 minutos. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de TQFM. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación, elige todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. El próximo 18 de febrero disfruta de las bandas sonoras más famosas de John Williams, Morricone y Hans Zimmer. Un gran coro interpretará junto a la Orquesta Sinfónica las melodías más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orquestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 18 de febrero, música de calidad con Excelentia. Viva la información con Viverradio Valladolid. Viva la información con Viverradio Valladolid. Con Diego Rivera. Viva la información con Viverradio Valladolid. Y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus géneres. Vive lo tuyo, vive tu radio. Viverradio. Estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana. Enseguida arrancamos esta segunda hora en Viverradio Valladolid. Viverradio Valladolid. Viverradio Valladolid. Viverradio Valladolid.